El efecto al café, el marisco y todo esto es simplemente para diferenciar si los síntomas son por la vacuna o por algún efecto que tenga la cafeína o alguna alergia al marisco o ese tipo de cosas, simplemente para saber si es por la vacuna o por otra cosa.